7 remedios caseros para la resaca Esta es una condición la cual se produce por varios factores y esta suele ser muy fuerte. ¿Qué es la resaca? Te preguntarás. Es un malestar común, normalmente se conoce como dolor de cabeza, se obtiene a través del estrés, por exceso de trabajo, alguna preocupación que engloba muchas cosas. En otros casos, la resaca puede convertirse en algo crónico por tumores malignos si no te atienden este problema a tiempo buscando la ayuda necesaria para no seguir padeciendo esta enfermedad. En consideración a que no puedas acceder a remedios farmacológicos, este video te aportará unas medicinas naturales que solo constará de sencillas preparaciones, aplicaciones o consumos, brindándote el alivio tanto deseado. No puedes practicar las veces que te sean necesarias mientras presentas estos síntomas de resaca. 7 remedios caseros para la resaca Cada remedio dado en este video cumplirá las mismas funciones y seguramente ya lo has preparado en otras patologías. Para colaborar a superar este tipo de delencias es necesario que comas bien y tres veces al día. Descansa lo suficiente. Evita estresarte mucho. No se dé mal la vida por cosas que sucedan a su alrededor. Pensarás, es como difícil evitar que cada una de las cosas dichas sucedan. Pues será difícil, pero jamás imposible, mientras te genere bienestar a la salud. Los siguientes remedios los puedes adquirir desde tu hogar, supermercado o tiendas naturistas. Primero, infusión de jengibre. Como ha de ser obvio y deseas la cura de este malestar, debes consumir el jengibre sin importar que tan desagradable puedas haber. Sabiendo que esta infusión permite relajar al individuo, aportando tranquilidad, serenidad para enfrentar las cosas que pudiesen estar aconteciendo en tu vida diaria. Ingredientes Jengibre Jengibre Una taza de agua Preparación y aplicación Debes rallar el fruto, incorporarlo en el agua y cocinar. Dejas reposar, luego ingieres el té. Si no cuentas con el fruto, pero sí con la hoja, puedes masticarla, así también será eficiente su resultado. Por otro lado, se puede endulzar la vida con un caramelito que realizan con este rubro. Este desinflama, aliviando el dolor. Segundo, hierbas de mentas. Esta planta es muy común como uso de té. Suministrando pronto alivio en dolores de cabeza, la menta oxigena la sangre a través de sus componentes naturales. Ingredientes Hojas de menta Un vaso de agua Preparación y consumo El modo de elaboración es lavar las hojas, colocarlas al fuego en una olla, dejar que estas hiervan para luego reposar. Injieres al momento del síntoma para que puedas notar el efecto. Aunque también ayuda al sistema digestivo, liberando los gases estomacales. Injieres regularmente si lo deseas. Es importante que hagas ejercicios para la circulación de la sangre y oxigenación de ésta. Con ayuda de diferentes actividades, podrás distraer tu mente manteniéndote ocupado en cosas que te favorezcan la salud. Pide ayuda de especialistas que sepan cómo aconsejarte para salir de estas insoportables molestias. Así evitarás el consumo de productos químicos por otros de total naturalidad. Tercero, limón. El limón posee sustancias cítricas que en caso de una borrachera surge la resaca, porque el organismo descompone la cantidad de alcohol dejando una profunda deshidratación. Ingredientes 1 limón, azúcar, 1 punto de sal, 1 vaso de agua fría. Preparación y consumo. Exprime un limón, saca las semillas hechas en un vaso de agua fría, añades una cuchara de azúcar y un punto de sal. Tomas en las noches, también puedes preparar una cantidad grande. Después de colocar el jugo en una botella de un litro, luego metes en la nevera, sustituyendo el agua natural por este rico jugo que aliviará tus síntomas de resaca. Cuarto, frutas. Ante el dolor de cabeza es factible el consumo de frutas al natural. Este mediante sus nutrientes y fibras combate las molestias de resaca, permitiendo oxigenar el cerebro y la sangre, ya que contienen altas vitaminas. Ingredientes Frutas frescas. Preparación y consumo. Los frutos estimulan la corrección de las vías sanguíneas, fortaleciendo el sistema inmune, ya que las frutas contienen un potencial en potasio y antioxidantes. Pelas las frutas y consumes como mejor te parezca. Se pueden comer como postre al igual que otros. Quinto, chocolate con agua de coco. Si quieres guardar una apariencia entre las demás personas disimulando tus síntomas, puedes ingerir este rico dulce, el cual sube el ánimo y te aseguro se te olvidarán que lo tienes. La resaca suele ser algo psicológico. Ingredientes Chocolate en cualquier presentación. Agua de coco. Preparación y aplicación. Preparación y aplicación. Colocas a derretir tres cuadritos de chocolate natural en un recipiente e incorpora la fresa, agua de coco. Cuando se encuentre toda la sustancia disuelta y fría, empiezas a beber tu nuevo postre. El agua de coco hidrata naturalmente el organismo, restableciendo el sistema digestivo, dándole fácil movilidad al intestino. Sexto, leche. Es rica en calcio, hierro, ya que estas son sustancias inorgánicas saludables a la salud. Previniendo la acidez, ganas de vomitar, se considera un excelente remedio para la resaca. Ingredientes Una cucharada de azúcar, dos cucharadas de leche, preparas un vaso de agua fría. Preparación y consumo. Un vaso de leche resulta ser más sencillo de lo que esperas. Colocas en un vaso de agua bien frío, dos cucharadas de leche, acompañado de una cucharada de azúcar, mezclas estos ingredientes y tomas el vaso de leche en la mañana y por la noche antes de acostarte. Sexto, miel. Para la resaca es beneficioso el consumo de la miel, puesto que regenera el cuerpo cuando pierde los minerales causados por desánimo, fatiga y por la ingesta en exceso de alcohol. Ingredientes Una cucharada de miel. Preparación y consumo. Lo ideal es que se tome una cucharada de esta sustancia inorgánica. La cantidad depende del dolor. Usar solo si no posees otras enfermedades como la diabetes. Porque de ser así, no podrás tomar este medicamento. Entonces, aplica los anteriores. Es recomendable no ingerir mucho licor. Puede estar acabando con tu vida, puesto que el consumo de alcohol trae consigo graves consecuencias como infección en el hígado, problemas de hemorroides, la actual estudiada resaca. Si padeces de hipertensión, complicará tu sistema cardiovascular y muchas otras cosas más.